Numancia Music Joven orquesta, moderna, dinámica, divertida Compuesta por 4, 6 o 7 componentes dependiendo de las necesidades del evento También disponemos de dúo y disco móvil, Numancia Esfera Fiestas patronales, privadas, de empresa, bodas y mucho más Disponemos de dos camiones escenario equipados con la última tecnología en sonido e imagen Amplio repertorio para todo tipo de eventos Más de 30 años nos avalan No lo pienses más, si quieres diversión asegurada, Numancia Music